Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a mostrar el primer parque de la semana en Disney Magic Kingdom. Bueno, ustedes ya saben cómo funciona el parque de la semana, hace un tiempo lo habíamos hecho y después lo dejé, pero bueno, volvimos porque llegamos a los 3.000 suscriptores en el canal y yo dije que íbamos a volver a mostrar los parques de ustedes. Esto es en Disney Magic Kingdoms y el parque de la semana consiste en que ustedes me envían su propio parque para que yo lo pueda mostrar y compartirlo con todos. Entonces ustedes graban un videito de todas las zonas de su parque, todas las atracciones, los establecimientos, todo lo que ustedes tienen, todas las zonas desbloqueadas. O también me pueden enviar capturas de imagen, o sea, hacer fotos de los distintos lugares de su parque, así yo los voy mostrando. Todos pueden participar y no importa hace cuánto tiempo estén jugando a Disney Magic Kingdoms, si su parque es grande, es chico, si tiene muchas atracciones o no. Porque en realidad yo los quiero mostrar todos, no es que los voy a elegir de alguna forma especial, no están participando por nada, tampoco no es para ganar nada. Simplemente es para compartirlo, para que ustedes me envíen su parque y yo lo pueda ver, a ver cómo lo tienen organizado. Porque siempre veo el mío, es el único que conozco, el de ustedes no los conozco, entonces eso es lo que quiero hacer, solamente mostrarlos. Y voy a tener que elegir de a uno a la vez, porque todos a la vez no se pueden mostrar, pero no hay ninguna forma de elección, simplemente voy mostrando los que me van llegando. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con este parque. Me mandó un mensaje, me dice, hola Laura, soy Hakuna Matata en YouTube, me llamo Sebastián y ahora te mando mi parque. Bueno, él me lo mandó por Instagram, un montón de capturas, un montón de fotos de su parque y se los voy a ir mostrando por acá. En la primer foto nos muestra como todas las casas de Miki y sus amigos. Nunca se me había ocurrido ponerlas así en forma, como en ronda, como todas rodeando y en el medio vacío. Bueno, eso está en la zona que se desbloquea de la parte del libro de la selva, hacia el costado del castillo. En la siguiente zona nos está mostrando una atracción de Mulan. Esto está bien en la entrada, en cuanto entras al parque y vas a la derecha, como que es la primer zona que se desbloquea cuando jugamos. Enseguida de eso, miren, puso las nuevas atracciones de la princesa y el sapo. Estas las conseguimos en el último evento que jugamos. Allí están tres de las atracciones. Atracciones, miren, también consiguió el establecimiento por los tres años del juego de Disney Magic Kingdoms, el aniversario, que lo conseguíamos en el calendario. Y creo que allí atrás de la lámpara justo hay un niño que se puso ese sombrero. Bueno, seguido a eso, pasando un poquito más adelante, vemos tres atracciones más que son todas de la historia de Toy Story. Veo que también pone las decoraciones. Bueno, me encanta que tengan lugar para poner las decoraciones. Allí atrás están esos juguetes como cubos. Y esa atracción yo no la tengo ahora que veo. Bueno, pero está allí, siempre disponible en el parque para poder conseguirla. Bueno, quedó muy bien. Bueno, en la siguiente foto tenemos la zona de piratas, porque allí están justamente los dos personajes en un duelo de espadas. Allí los puedo ver. Y además, bueno, tiene una de las atracciones de piratas. Y bueno, al lado está la DIN, está las, creo que es las calles de Ágrava, ¿no? Una de esas. Y también un establecimiento. En la zona de al lado tiene las atracciones de Sutrópolis. Son tres, creo que son las tres de eso, ¿no? Me parece que sí. Y allí hay un establecimiento de zanahorias también. Más abajo podemos ver atracciones de Monster Inc. Allí podemos ver. Y siguiendo por ahí, ¡ay, miren este detalle que me mandó! Acá sí, se ve bien clarito. Bueno, además que me encanta la zona esa, miren. Hay un niño, un visitante, caminando por su parque con el sombrero del tercer aniversario de Disney Magic Kingdom. Me encantó. Miren, además que está en esa zona como que hay un laguito. Esto creo que es el frente al California Screaming, ¿no? Y esas sombrillas. Y bueno, parece todo muy verano. Me encanta. Miren todo el espacio que tiene acá en esta zona. Bueno, es la que está más abajo. Y por acá tienen la atracción de la pista de patinaje sobre hielo. Bueno, esta atracción pertenece a la historia de Bambi. Yo no la tengo. Se consigue en los cofres de platino. Y todavía no he tenido la suerte de que me toque. Y bueno, al lado está la otra atracción de Bambi. Que esa sí se puede conseguir enseguida porque es parte de la historia de Bambi. En un momento la piden en una misión. Que es esa que tiene un montón de flores. Y por acá un poquito más alejado puso, creo que es la filar mágica de Mickey. Y una de hadas. Bueno, ahí le queda un montón de lugar todavía para seguir poniendo cosas y armar una zona bien, bien linda. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Bueno, miren esta zona toda violeta con las atracciones de pesadilla antes de Navidad. Me encanta. Qué genial que quedan las decoraciones. Bueno, en mi parque casi no tengo lugar. Por eso no las pongo. Pero me encanta cómo quedan. Le dan un aspecto más lindo, ¿no? Justamente están decorando la zona y quedan muy genial. Voy a tener que organizarme mejor para poder poner las decoraciones también en mi parque. Bueno, esa zona me encantó. Y por acá también tenemos al lado cosas de Toy Story. Y algunos establecimientos de los sombreros de Mickey. Ay, hace un montón no los veía. Y miren también acá. Unas zonas llenas, llenas de establecimientos. Bueno, esta es una buena forma de conseguir magia más rápido para los que son un poco más nuevos. Seguimos por allí atrás en la zona azul y tenemos tres atracciones del evento de Ralph el Demoledor. Y también algunas decoraciones. Están las máquinas donde ellos mismos juegan. O sea, son las máquinas de los juegos reales. Como vemos en la película, los niños jugando Sugar Rush, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, por allí atrás está todo un poco bloqueado. Pero al costado tenemos la atracción de Síndrome. Por acá tenemos otra atracción. Más establecimientos. Ay, miren esta zona quedó hermosa. Me encanta. Bueno, está el Fantasmic. Dos establecimientos con el sombrero de Mickey Hechicero. La espada en la piedra y por allí atrás están las escaleras con las escobas que son también de Mickey Hechicero. Del dibujo de él. Me encanta esta zona. Qué genial esta idea. Bueno, está preciosa. Creo que vos me habías recomendado cuando yo organicé mi parque que hiciera algo así, pero no me salió. Tenía muchas otras atracciones para colocar. No me daba el lugar de dejarlo así de lindo. Y vos también fuiste quien me recomendaste que hiciera la zona de villanos, que quedó genial. Fue la mejor zona de mi parque en realidad. Seguido a eso tenemos otra atracción de Mickey. Y miren, la atracción de Lilo y Stitch. Con el establecimiento de las mochilas de... ¿Cómo es que se llama? Bueno, de la muñequita de Stitch. De Lilo, digo. Bueno, no me acuerdo nunca del nombre, pero está precioso. Yo no lo tengo, me parece. Y al lado tenemos el vestidor de las princesas. Qué belleza esta atracción. Bueno, veo que además separando una zona de otra, hay un cartelito ahí. Es uno de los posters, carteles, que hace poco los pusieron como decoración. Y allí atrás tenemos más establecimientos. Bueno, está todo súper lindo acá. Yo quiero mi parque así. Bueno, más atrás en esa misma zona, rodeando el mundo es un pañuelo. ¿Qué tenemos? Miren, hay una atracción de Alice en el País de las Maravillas. Y esta que es una de mis favoritas es la torre de Rapunzel. Me encanta. Y por allí se puede ver la de Úrsula también. Bueno, ahí atrás hay más establecimientos. Acá, acá sí, podemos ver bien grande. Claro, esta sería como la zona de princesas, ¿no? Acá en la zona rosa tenemos el carrusel, el festival. No, el festival no, la feria. ¿Qué estoy diciendo? La feria y esta otra atracción de princesas que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, está todo ambientado de ese estilo. Ah, y no era la atracción de Úrsula. Es de la sirenita, sí. Pero es esa que Ariel va y se sienta como la cueva de ella, ¿no? Y atiende a sus invitados, saca fotos. Bueno, son los parques en realidad. Y más abajo también otra atracción de la sirenita que es el Palacio del Rey Tritón. Es hermosa esta atracción, es también de mis favoritas. Ah, y allí hay un establecimiento también que es de la sirenita. Qué lindo. Y por acá me mandó una captura un poco extraña. Es la atracción que les decía recién, el Palacio del Rey Tritón. Y está cenicienta adentro, adentro de esta atracción, como en el agua. Me parece que hubo un error ahí al lado de esta la madrina, que sí está sobre la tierra, sobre el suelo. Pero ella quedó como adentro de la atracción. Es muy raro esto. Bueno, por acá tenemos el castillo, que es fabuloso. Y allí, ¿qué hay? ¿Son los fuegos artificiales? Esas luces, si me parece que sí, celebrando el desfile. Y acá tenemos... ¡Ay, una reunión! Miren, miren estos personajes. Qué variados, además. Tenemos dos de Zootopia. Tenemos a Daisy. Y por allí hay dos personajes de Mulan. Bueno, por acá nos está mostrando a Tiana. ¡Ay, qué belleza esta foto! Es Tiana, adelante de la atracción, justamente, que fue parte del evento de Tiana. Que es la del pantano. Miren qué linda que quedó. Nunca se me hubiera ocurrido hacer así como capturas de las atracciones donde están a la vez los personajes, ¿no? Bueno, por acá tenemos otra vez a Mulan. Y va un pequeño niño súper contento con su sombrero de los tres años. Y por último, los que nos muestra. Esto sí es de mis favoritos. Ya saben que me encanta mi Mickey favorito. O sea, la versión de Mickey que más me gusta es Hechicero. Yo le digo Mickey Maguito. Siempre le dije así, no sé por qué. Y acá está, arriba de la atracción Fantasmic, ese show súper, súper genial que hay en los parques. Y por suerte nos pusieron acá en nuestro parque de Disney Magic Kingdoms la atracción y el disfraz de Mickey y Hechicero. Y allí está, arriba del sombrero haciendo sus magias, sus hechizos, las aguas danzantes y todo eso que tanto me gusta. Y al final me mandó otro mensaje y dice, esas son todas. Ya sé que son muchas pero no tenía cómo grabarlo. Y sé que no tengo tantos personajes ni atracciones pero se hace lo que se puede. Bueno, me encantó. Hiciste lo que pudiste pero te quedó genial. Es de los parques más lindos que he visto porque, bueno, la distribución de las atracciones está muy bien. Y yo, ya te digo, te vuelvo a repetir, me acuerdo que me estuviste ayudando organizando mi parque. Y bueno, fue de mucha ayuda. Muchas gracias. Bueno, y además, gracias por haberme enviado el parque y participar en el parque de la semana. Así que este es el primero, ahora que volvemos. Y bueno, saben que todos pueden participar, como les decía al principio. Ah, y me lo pueden mandar por cualquiera de mis redes sociales, por donde a ustedes les quede mejor. Acá en la caja de descripción de este video. Voy a dejar todas mis redes sociales. Me lo pueden mandar por Facebook, por Instagram, Twitter. Está mi Gmail también. Lo pueden enviar por donde quieran. Ya sea un videíto o fotos, así como hicimos ahora. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas, muchas gracias Hakuna Matata por haber participado enviándome tu parque. Y bueno, me encanta hacer esta sección. Así conozco los parques de ustedes. Es como entrar a la casa de los demás y ver cómo la tienen decorada, las cosas lindas que tienen. Bueno, esto es lo mismo, pero en su parque. Cada uno tiene su forma de organizarlo, de dejarlo así hermoso. Y bueno, también lo quiero conocer y compartirlo con todos. Bueno, ustedes no olviden de suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!